Bueno, en el espacio francamente vamos a hablar de cine. Ya no parece extraño que realizadores guanajuatenses, realizadores de cortos, de películas, incluso en largometraje, obtengan reconocimientos. Parece que hay un buen momento para el cine en Guanajuato. Y para hablar de ello nos acompañan Gerardo Leo Soria y Edith Tostado, quienes son respectivamente el director y el director de arte de un corto que ya hemos platicado de él aquí, pero ahora la buena noticia es que ganó un premio en un festival de cine en Puebla. La pequeña Lili, ¿no? ¿Cómo estás Gerardo? Pues muy bien, muy bien. Muchas gracias por estarnos aquí en Zona Franca. Ya la tenemos como nuestra casa, ¿no? Es su casa. Este es el premio que obtuvieron. Este es el premio que se obtuvo en Puebla. Es el premio, digamos, al mejor cortometraje de México. Y bueno, pues comentar un poquito de ello. El premio es, yo creo que un poquito más lo que es el diseño de arte, digamos, la dirección de arte principalmente. Porque este festival tiene la característica que es cine y arquitectura, ¿no? En Puebla. En Puebla. Mezcla como todas las... Cinetectón. Cinetectón. Mezcla como todo lo de las atmósferas, las locaciones, ¿no? Y entonces, pues, yo he decidido ceder el premio a Karina Tostado y a Eduardo Tostado que, pues, a final de cuentas ellos hicieron esa dirección de arte, ¿no? Entonces, bueno, pues, Eduardo, platicamos de ello. Platícanos, Platícanos, Eduardo, ¿cómo fue esta realización del cortometraje de la pequeña ley? Entonces, ¿qué? ¿Arquitecto, diseñador? No, de hecho, diseñador gráfico de carrera. Me especialicé en cine, en diseño de producción o dirección de arte, entre otras cosas, ¿no? Ya había tenido la oportunidad de trabajar en varias ocasiones con Gerardo. ¿Y vos, Karina? Sí. ¿Y vos, Karina? A ver, ahorita la incorporamos. No se preocupen. Sigan platicando. Sí, 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 sí. Y, pues, al final, en esta ocasión ya tenía un tiempo Gerardo trabajando con el guión y ya me había comentado previo, me había preparado un poco, ¿no? Para el look de lo que andaba buscando. Y, pues, como siempre, yo con todo gusto, ¿no? Aparte, me encanta que me pongan retos y que... me hagan esforzarme un poco más por resolver problemas en dirección. Y cuando me platicó un poco más a fondo de lo que era el guión de Lilith y ya tuve la oportunidad de leerlo, y me dio él su concepto en el look, lo que estaba buscando, pues, me encantó. ¿No tenemos imágenes? ¿No nos trajeron algunas imágenes del cuerpo? Sí, le había mandado algunas imágenes a Kenia, pero no sé si por ahí... Bueno, no sé si... Hay algunas fotos por ahí de lo que fue en Puebla y... Sí, podemos las vemos, ¿no? Algunas proyecciones. Pero, a ver, es una historia, pues, con un guión fuerte, denso. Es una historia complicada. Es una violencia sexual. ¿Esto cómo lo compaginas con un aspecto estético? No sé que se puede, pero ¿qué pasa por ti cuando ves una historia así? Pues, al final, por ejemplo, yo en la manera de trabajo que regularmente tengo para el diseño de arte, me esfuerzo un poco por entender plenamente lo que busca el director y enfocado en esto, trato de desarrollarlo para que lo entienda el espectador en la forma de verlo, ¿no? Pero para esto, pues, sí me tengo que poner a investigar bastante y sí tengo que desarrollar el concepto en cuanto a bajar la idea textual a algo ya físico, ¿no? Para que dé el look. Este tenía... tiene un aspecto muy... muy especial porque, aparte, tiene un toque mágico. Entonces, trasciende un poco más de la realidad y me dio la oportunidad también de poder explotar un poco más la imagen y desarrollarla en el... en un ambiente de terror o un poco de suspenso, pero también darle estos tintes mágicos de alguna manera esotéricos que, bien o mal, ayudan mucho a proporcionar como un look distinto. Y al final, prácticamente todo lo que fue el tener esta parte de la actuación como... como el perfil principal también porque el... la escenografía y todo el arte no debe de opacar el trabajo de los actores. Claro, tiene que haber un equilibrio. Exactamente. Siempre debe ser una parte que apoye al contexto para que funcione de una forma verosímil y yo creo que ese trabajo de la... de que realmente funcionara muy bien en este contexto fue el trabajo de Gerardo en la parte de la dirección de actores y tener a los actores correctos. Ya tenía un buen tiempo trabajando con ellos. Y, pues, aunado con el trabajo que pudimos hacer, Karina y yo... Bueno, ya está aquí Karina, no la presentamos, pero nos llegó un poco tarde y corriendo, pero... Bienvenida, Karina, gracias. Gracias, muchas gracias. Tú fuiste la diseñadora de la escenografía. Sí. La escenografía. Exactamente. Y, pues, ahí, asistente de arte con Edil. Tiene que ver mucho estas dos áreas, completamente. Entonces, tuvimos que trabajar en conjunto desde el inicio y lo estuve apoyando mucho. Ya en base a eso yo estuve viendo cómo hacer los acomodos, hacia sugerencias, este... para que, pues, salieran mejor las cosas, ¿no? No hay mucha discusión cuando se está trabajando una película con todas las áreas y tú como director, ¿qué? Fíjate que, bueno, pues, se rumora que sí hay mucha discusión y sí hay mucha fricción, porque realmente sí es. Pero, bueno, yo siempre he abogado mucho por trabajar con sinergia, trabajar con equipo y trabajar con armonía. De alguna manera es un tanto utópico, pero al menos es mi punto de vista para trabajar el cine. ¿Por qué estos tres aspectos? Porque el cine no es un arte que se la puedes hacer solo. O sea, puedes ser pintor y estar acá, digamos, en tu cuarto, ¿no? Sí, 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 sí. Pero el cine tienes que trabajar con ellos. Entonces, ellos saben algo que yo no sé, porque ellos tienen como la onda del diseño, de la arquitectura y todo esto. Entonces, al contrario, me complemento con las personas en el sentido de lo que quiero expresar o se quiere expresar a través del guión, porque no es lo que yo quiero, es ya lo que está en el guión a trabajar. ¿Qué dijo el jurado del Cinetectón en Puebla con respecto? ¿O sea, hubo algún dictamen que hablara precisamente de esto? Pues, bueno, el premio se dio así como que todos estaban en la expectativa de que a ver, que ya nos digan, que ya nos digan, pero no decían nada, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que cuando se presentó al público hubo muy, muy, muy buena reacción por parte de ellos. Hubo muchas preguntas a Lilith y también había varios arquitectos alrededor del público por el mismo estilo de festival. Entonces, ellos, pues, hacían ciertas preguntas como un poquito más así generadas como arquitectura, ¿no? Que a la mayoría, pues, a lo mejor ellos serían como los responsables, ¿no? De contestar. Pero, bueno, yo más o menos respecto a mi visión, pues, hacía unos comentarios como que los escenarios son psicoreactivos, ¿no? Esta palabra un poco inventada. Pero, pues, ¿qué es psicoreactivo? ¿Qué quiere decir? Que según tu estado emocional, hay una cierta transformación en los escenarios, ¿no? Entonces... O sea, la propia historia puede ir dando una modificación en el espectador para asimilar de manera diferente. Sí, completamente. Tiene, Lilith tiene muchas maneras de interpretarse. Hay quien lo interpreta muy social, desde el punto de vista místico, desde el punto de vista del abuso sexual, desde el punto de vista de la familia, desde la introspección del personaje. Pero, pues, no sé. Esos son como puntos para verlo. ¿Cómo se sintieron ustedes con el guión? ¿Con la historia? ¿Pensaban en eso también cuando estaban trabajando? Sí, digo, creo que nos agradan todos estos temas como un poco místicos, en donde tenemos... Nos hacen pensar mucho cómo tienen que ser los espacios para que precisamente transmitan esas emociones que el director espera, ¿no? Entonces, fue muy emocionante para nosotros todo el proceso y sobre todo el encontrar a los artistas que hicieran click con este cortometraje, ¿no? Y los dos son artistas leoneses que, la verdad, les agradecemos mucho porque sin ellos no hubiera sido lo mismo. Bueno, estamos viendo ahora sí algunos aspectos de la película, ¿no? Del corto. Sí, ahí vemos, digamos, la escena, pues, que son como las más importantes que hacen en el comedor, ¿no? Y, bueno, pues, es como un poquito la parte del erotismo y al mismo tiempo es, en cierta manera, explícito, ¿no? Y que causa amor, ¿no? Ah, pues, está fuerte, fuerte, fuerte el tema. Sí, sí tiene sus declaraciones. ¿Cuándo se presenta el león? Pues, bueno, digamos, afortunadamente o desafortunadamente, ahorita no hay como alguna fecha. Se presentó este sábado pasado en un lugar que se llama Coda, pero yo... Sí, debiste platicarnos antes. Sí, yo quería como llegar antes, pero los horarios son complicados. Entonces, no pudimos coincidir, pero, bueno, ahorita estamos platicando hacer otra presentación como lo que fue Cortos en tu ciudad. ¿Cómo lo recibió el público del león? Este, ese día estuvo maravillosamente y no fueron ni tú ni Kenia. Este, pero la sala estuvo llena, vendí todos los boletos. O sea, todavía... Aquel día cuando viniste. Aquel día cuando viniste. Vendí todos los boletos, también los boletos de cortesía. Y a final de cuentas, había unas personas que me decían, pues, queremos entrar, pero yo tenía miedo a que las personas que ya habían vendido los boletos, pues, que llegaran y que, pues, ya se les acabó, o sea, hacer sobreventa. No se vale. Entonces, dije, no, ¿sabes qué? Nada más porque ya los boletos ya los tenemos vendidos, realmente ya esto ya fue un éxito. Y sí, había sala, había cola muy, muy, muy larga y la gente, pues, ya ahí se tomó fotos y todo y también hicimos como un cartelito. Entonces, fue todo como muy, muy formal. Y, pues, sobre todo, pues, era una manera de agradecer principalmente a los actores que son los que más se la refaron, a Yesenia, que ya vino una vez aquí con nosotros. Y, pues, también agradeciendo, digamos, a todo el equipo de trabajo ese día en la presentación. Ahora, por ahí más o menos estamos viendo a principios de diciembre una posible presentación, pero todavía hay como la fecha y todo eso. Ahora sí me propongo ir. Ok, te esperaré y te daré un abrazo. ¿Participar en algunos otros festivales, Gerardo? Hasta ahorita todavía no. Sí lo hemos estado guerreando un poco y yo creo que, pues, más o menos han debido como unos 70, 80 festivales rechazados. También hay que estar orgulloso de los rechazados. Pero por alguna razón, en el festival de Cinetectón fue el primer festival que fue seleccionado y fue el primer festival y el primer premio, ¿no? Entonces, yo la verdad no esperaba que ganara premios, simplemente, pues, dije ya. Con que se exhiba. Con que se exhiba, pues, es bonito, ¿no? De eso se trata, es contar una historia, ¿no? Entre más, a más gente puede llegar, pues, es lo mejor. Y el punto es que, pues, fue el primer festival y ganó el premio. Entonces, ahora lo estamos empezando a mandar a otros festivales y, lógicamente, que los festivales cuando ven que ya traen algún premio o algunas otras selecciones, pues, le echan un poco especial. ¿Ustedes primera vez que trabajan para cine o ya lo habían hecho? No. Ya tengo, que son como cinco o seis años trabajando en cine. De hecho, también soy director. Escribo medio mal, pero escribo. Siempre me apoyo de los que realmente son buenos en esa parte, ¿no? Pero me especializo más en esta área de dirección de arte y en caracterización de efectos especiales. Pero ya ahorita tendré más de 150 participaciones en producciones. Son veteranos, ¿tú también, Karina? No tanto como ellos, pero sí, también ya tengo algunas participaciones. Yo creo que he de tener como unos cuatro años aproximadamente que estoy trabajando en cortometrajes. Han de ser alrededor de unos 20 cortometrajes, 25 más o menos en los que he estado participando. Entonces, sí está aprendiendo una industria pequeña, incipiente, pero consistente de cine en Guanajuato. Yo creo que sí. Es una buena noticia. Para mí es como el ejercicio que hace un fisiculturista. Ahorita platicamos un poquito de eso con Eddie, que veníamos de camino. Es para desarrollar ese músculo, pues, tiene que ser diario, constante, diario, constante y no fallar, ¿no? Entonces, pues, está la posibilidad de estudiar una carrera de cine que en algunos casos es cara. Pero también este asunto de realizas un video institucional, de repente un corto de alguien que quiere hacer algo. Entonces, de alguna manera creo que ese es el ejercicio que se está haciendo. Entonces, se está haciendo como una pequeña sinergia entre los realizadores. Yo creo que hay buena armonía. Ya hemos hecho algunas fiestas que se ponen muy bien. Esos deben salirles mejor. Bueno, yo les agradezco mucho. Les deseo que siga el éxito de la pequeña Lilith. Y, bueno, pues, esperamos que se difunda más, que se conozca aquí también en León. Por ustedes, por los actores, ¿no? Y por la industria. Sí, claro. Así de eso. Muchísimas gracias, Gerardo, Eddie, Karina. Muchas gracias por la invitada. Y aquí nos vemos pronto cuando haya otra película, otro corto o otro premio. Pues ya veremos qué. Muchísimas gracias. Vamos a continuar. Gracias.